El Corazón y Nieblas. De Joseph Conrad. Audiolibro 8 de 10. ¿Cómo puede ser el blanco un buen hombre cuando no viene para comerciar, cuyos pies nunca puedes ver, quien siempre va cubierto con vestido vestidos, no como el resto de la gente? No, hay algo muy misterioso en él, embrujado, quizás es un mago. En cualquier caso, es mejor dejarlo solo y no molestarle. Habitante Guagua, según el testimonio de Stanley, Diarios, 1876. En Hochschild. Como siempre el fonógrafo creó una gran impresión. Después de dar un concierto, al que asistió el poblado entero, alguien nos preguntó. ¿Cómo llamáis a eso? ¿Brujería? Oh, no, repliqué modestamente, solo es nuestra inteligencia. Eso es brujería, dijo el nativo, la inteligencia se queda muy corta frente a eso. Torday, explorador. En Fabián, Autof, en un cangaña se bailó, se cantó y se bebió al pie del pabellón de España izado por primera vez en aquellos países. Nosotros participando del contento general quemamos alguna pólvora en disparos y fuegos de artificio, dejando atónitos a los espectadores que no podían comprender que cuatro hombres con cuatro fusiles hicieran un fuego tan graneado, tan seguido, los cohetes, las culebrinas, la lluvia de fuego, las luces de colores, las bombas misteriosas, fueron demostraciones que no les dejó duda alguna acerca del poder de los blancos. Manuel Iradier, 1884 tiempo. Entonces padeció su segunda enfermedad. Después de eso me vi obligado a evitarle, pero no me preocupaba. Él pasaba la mayor parte del tiempo en las aldeas del lago. Cuando regresaba al río, a veces se acercaba a mí, otras era necesario que yo tuviera cuidado. Aquel hombre sufría demasiado. Odiaba todo esto y sin embargo no podía marcharse. Cuando tuve una oportunidad, le supliqué que tratara de partir mientras fuera aún posible. Le ofrecí acompañarlo en el viaje de regreso. Decía que sí, y luego se quedaba. Volvía a salir a cazar Markfield, desaparecía durante semanas enteras, se olvidaba de sí mismo cuando estaba entre esas gentes, se olvidaba de sí mismo, ¿sabe usted? ¿Cómo? Debía estar loco. Dije. Él protestó con indignación. El señor Kurz no podía estar loco. Si yo hubiera podido oírlo hablar, solo dos días atrás, no me atrevería a insinuar semejante cosa, cogí mis binoculares mientras hablábamos, y enfoqué la costa, pasando y repasando rápidamente por el lindero del bosque, a ambos lados y detrás de la casa. Saber que había gente escondida dentro de aquellos matorrales, tan silenciosos y tranquilos como la casa en ruinas de la colina, me ponía nervioso. No había señales sobre la faz de la naturaleza de esa historia extraña que me había sido, más que relatada, sugerida por exclamaciones desoladas, encogimientos de hombros, frases interrumpidas, insinuaciones que terminaban en profundos suspiros. La maleza permanecía inmóvil, como una máscara pesada, como la puerta cerrada de una prisión. Nos miraba con un aire de conocimiento oculto, de paciente expectación, de inexpugnable silencio. El ruso me explicaba que solo recientemente había vuelto el señor Kurz al río, trayendo consigo a aquellos hombres de la tribu del lago. Había estado ausente durante varios meses, haciéndose adorar, supongo, y había vuelto inesperadamente, con la intención al parecer de hacer una excursión por las orillas del río. Evidentemente el ansia de marfil se había apoderado de, ¿cómo llamarlas? Sus aspiraciones menos materiales. Sin embargo, había empeorado de pronto. Oí decir que estaba en cama, desamparado, así que remonté el río. Me aventuré a hacerlo, dijo el ruso. Se encuentra muy mal, muy mal. Dirigí los binoculares hacia la casa. No se veían señales de vida, pero allí estaba el techo arruinado, la larga pared de barro sobresaliendo por encima de la hierba, con tres pequeñas ventanas cuadrangulares, de un tamaño distinto. Todo aquello parecía al alcance de mi mano. Después hice un movimiento brusco y uno de los postes que quedaban de la desaparecida empalizada apareció en el campo visual de los gemelos. Recordad que he dicho que me habían llamado la atención, a distancia, los intentos de ornamentación que contrastaban con el aspecto ruinoso del lugar. En aquel momento pude tener una visión más cercana, y el primer resultado fue hacerme echar hacia atrás la cabeza, como si hubiese recibido un golpe. Entonces examiné con mis lentes cuidadosamente cada poste, y comprobé mi error. Aquellos bultos redondos no eran motivos ornamentales sino simbólicos. Eran expresivos y enigmáticos, asombrosos y perturbadores, alimento para la mente y también para los buitres, si es que había alguno bajo aquel cielo, y de todos modos para las hormigas, que eran lo suficientemente industriosas como para subir al poste. Hubieran sido aún más impresionantes, aquellas cabezas clavadas en las estacas 74, si sus rostros no hubiesen estado vueltos hacia la casa. Sólo una, la primera que había contemplado, miraba hacia mí. No me disgustó tanto como podríais imaginar. El salto hacia atrás que había dado no había sido más que un movimiento de sorpresa. Yo había esperado ver allí una bola de malera, ya sabéis. Volví a enfocar deliberadamente los gemelos hacia la primera que había visto. Allí estaba, negra, seca, consumida, con los párpados cerrados, una cabeza que parecía dormitar en la punta de 74 close to the market in paledona high pole we saw dread our remains of a native who acquired one of his tribe in the market place and suffered for it by being in paledas we found him. We also saw a native beat trap set ready for us. Diarios de William G. Stairs. La expedición Emin pasa al Congo con Stanley, en Gonetilleke. La estación de Yanga, durante la estancia de Conrad, estaba decorada con cabezas humanas. Por otro lado, cuando la expedición de Del Comune llegó a Katanga en abril de 1891, fueron entretenidos por Nsiri en un lugar rodeado de árboles de los que colgaban cráneos humanos. En Amson, 138 aquel poste, con los labios contraídos y secos, mostrando la estrecha línea de la dentadura. Sonreía, sonreía continuamente ante un interminable y jocoso sueño 75. No estoy revelando ningún secreto comercial. En efecto, el director dijo más tarde que los métodos del Sr. Kurz habían constituido la ruina de aquella región. No puedo opinar al respecto, pero quiero dejar claramente sentado que no había nada provechoso en el hecho de que esas cabezas permanecieran allí. Solo mostraban que el Sr. Kurz carecía de frenos para satisfacer sus apetitos, que había algo que faltaba en él, un pequeño elemento que, cuando surgía una necesidad apremiante, no podía encontrarse en su magnífica elocuencia 76. Si él era consciente de esa deficiencia, es algo que no puedo decir. Creo que al final llegó a advertirla, pero fue solo al final. La selva había logrado poseerlo pronto y se había vengado en el de la fantástica invasión 77 de que había sido objeto. Me imagino que le había susurrado cosas sobre él mismo que él no conocía, cosas de las que no tenía idea hasta que se sintió aconsejado por esa gran soledad, y aquel susurro había resultado irresistiblemente fascinante. Resonó violentamente en su interior porque tenía el corazón vacío 78, dejé los gemelos, y la cabeza 75. Cuando uno no piensa, Conrad escribe en una carta, todo desaparece y solo te quedas con la verdad, una sombra oscura, siniestra y fugitiva sin imagen. En Sight, The Fiction, 137 Sight se ocupa de cómo Conrad muestra una realidad que pasa delante de los ojos sin que seamos capaces de advertir su verdadera naturaleza. Pone los ejemplos de las calaveras de Curso cuando el africano es atravesado por la lanza en la escena del ataque de flechas. 76 como hombre sin restricciones, Curse también es un extremista del lenguaje. Ressler, 67, 77 contaminación física, corrupción moral, locura. La oscuridad de los territorios y poblaciones coloniales es contagiosa, y los europeos están siempre en riesgo. Esta es esencialmente la misma verdad que Curse reconoce en la obra de Conrad, The Art of Darkness. Una vez establecidas las diferencias entre los europeos puros, civilizados y los otros bárbaros, corruptos, es posible no sólo un proceso civilizador desde la enfermedad hacia la salud, sino, inevitablemente, el proceso opuesto, de la salud hacia la enfermedad. El contagio es el peligro presente y constante, el oscuro reverso de la misión civilizadora. En Negrillard, 135, 78 la idea del vacío del alma en el hombre blanco es constante en la novela, los hombres que vienen aquí deberían carecer de entrañas. T. S. Eliot, en 1925, escribirá el famoso poema de Odomen, Los hombres vacíos, inspirándose directamente en que había parecido estar lo suficientemente cerca como para poder hablar con ella, pareció saltar de pronto a una distancia inaccesible. El admirador del señor Curse estaba un poco cabizbajo. Con una voz apresurada y confusa, comenzó a decirme que no se había atrevido a quitar aquellos símbolos, por así llamarlos. No tenía miedo de los nativos. No se moverían a menos que el señor Curse se lo ordenara. Su ascendiente sobre ellos era extraordinario. Los campamentos de aquella gente rodeaban el lugar y sus jefes iban diariamente a visitarlo. Se hubieran arrastrado, no quiero saber nada de las ceremonias realizadas para acercarse al señor Curse, grité. Es curioso, pero en aquel momento tuve la sensación de que aquellos detalles resultarían más intolerables que las cabezas que se secaban sobre los postes, frente a las ventanas del señor Curse 79. Después de todo, aquello no era sino un espectáculo salvaje, mientras que yo me sentía de pronto transportado a una región oscura de sutiles horrores, donde un salvajismo puro y sin complicaciones era un alivio positivo, la novela de Conrad. La película Apocalypse Now recogerá parte del poema tanto en boca de Denis Hopper, el fotógrafo que alude a la figura del Arlequín, como en la de Marlon Brando, Curse. He aquí el primer capítulo. Mista Curse, he de adweare de odoumen weare de estufedmen leaning togetere ad piecifillet witt strau. Alas. Our dread voices, when weu esperto geterare quittan mean ingles as winindri grass or rates efe et overbroken glass in our dread cellar. Shrape without form, shade without color, paralizet force, gesture without motion. To se wouare crosset witt directelles, to deates e otter kingdom rememberus y fatal notas los violent souls, pardon lias de odoumen de estufedmen. 79 se tomaron muchas mujeres y niños y se llevaron 21 cabezas hasta Stanley Falle siendo utilizadas por el capitán belgarrón como decoración alrededor de un parterre en frente de su casa. Carta de J. Clave sobre la situación en el Congo, 1898. En Lindquist, 29 algo que tenía derecho a existir, evidentemente, bajo la luz del sol. El joven me miró con sorpresa. Supongo no concebía que para mí el señor Kurz no fuera un ídolo. Olvidaba que yo no había escuchado ninguno de aquellos espléndidos monólogos sobre, sobre qué. El amor, la justicia, la conducta del hombre, y otras cosas por el estilo. Si hubiera tenido necesidad de arrastrarse ante el señor Kurz, lo hubiera hecho como el salvaje más auténtico de todos ellos. Yo no tenía idea de la situación, el ruso me dijo que aquellas cabezas eran cabezas de rebeldes. Le ofendió extraordinariamente mi risa. Rebeldes. ¿Cuál sería la próxima definición que debía yo oír? Había oído hablar de enemigos, criminales, trabajadores, ahora de rebeldes. Aquellas cabezas rebeldes me parecían muy apaciguadas desde sus postes. Usted no sabe cómo ha fatigado esta vida al señor Kurz, gritó su último discípulo. Bueno, ¿y a usted? Le dije. A mí. A mí. Yo soy un hombre sencillo. No tengo grandes ideas. No quiero nada de nadie. ¿Cómo puede compararme con? Apenas acertaba a expresar sus sentimientos, de pronto se detuvo. No comprendo, gimió. He hecho todo lo posible para conservarle con vida, y eso es suficiente. Yo no he participado en todo esto. No tengo ninguna capacidad para ello. Durante meses no ha habido aquí ni una gota de medicina ni un bocado para un hombre enfermo. Había sido vergonzosamente abandonado. Un hombre como él, con aquellas ideas. Vergonzosamente. Vergonzosamente. Yo no he dormido durante las últimas diez noches, su voz se perdió en la calma de la tarde. Las amplias sombras de la selva se habían deslizado colina abajo mientras conversábamos, llegando más allá de la ruinosa cabaña, más allá de la hilera de postes simbólicos. Todo aquello estaba en la penumbra, mientras nosotros, abajo, estábamos aún bajo los rayos del sol, y el espacio del río extendido ante la parte aún no sombreada brillaba con un fulgor tranquilo y deslumbrante, con una faja de sombra oscura y lóbrega encima y abajo. No se veía un alma viviente en la orilla. Los matorrales nos movían. De pronto, tras una esquina de la casa apareció un grupo de hombres, como si hubieran brotado de la tierra. Avanzaban en una masa compacta, con la hierba hasta la cintura, llevando en medio unas parihuelas improvisadas. Instantáneamente, en aquel paisaje vacío, se elevó un grito cuya estridencia atravesó el aire tranquilo como una flecha de guda que volara directamente del corazón mismo de la tierra, y, como por encanto, corrientes de seres humanos, de seres humanos desnudos, con lanzas en las manos, con arcos y escudos, con miradas y movimientos salvajes, irrumpieron en la estación, vomitados por el bosque tenebroso y plácido. Los arbustos movieron, la hierba se sacudió por unos momentos, luego todo quedó tranquilo, en una tensa inmovilidad. Si ahora no les dice lo que debe decirles, estamos todos perdidos, dijo el ruso a mis espaldas. El grupo de hombres con las parihuelas se había detenido a medio camino, como petrificado. Vi que el hombre de la camilla se semiincorporaba, delgado, con un brazo en alto, lado, apoyado en los hombros de los camilleros. Esperemos que el hombre que sabe hablar también del amor en general, encuentre alguna razón particular para salvarnos esta vez, dije. Presentía amargamente el absurdo peligro de nuestra situación, como si el estar a merced de aquel atroz fantasma fuera una necesidad vergonzosa. No podía oír ningún sonido, pero a través de los gemelos vi el brazo delgado extendido imperativamente, la mandíbula inferior en movimiento, los ojos de aquella aparición que brillaban sombríos a lo lejos, en su cabeza huesuda, que oscilaba con grotescas sacudidas. Kurtz, Kurtz, eso significa pequeño en alemán, ¿no es cierto? Bueno el nombre era tan cierto como todo lo demás en su vida y en su muerte. Parecía tener por lo menos siete pies de estatura. La manta que lo cubría cayó y su cuerpo surgió lastimoso y descarnado como de una mortaja. Podía ver la caja torácica, con las costillas bien marcadas. Era como si una imagen animada de la muerte, tallada en viejo marfil, hubiese agitado la mano amenazadora ante una multitud inmóvil de hombres hechos de oscuro y brillante bronce. Le vi abrir la boca, lo que le dio un aspecto indeciblemente voraz, como si hubiera querido devorar todo el aire, toda la tierra, y todos los hombres que tenía ante sí ochenta. Una voz profunda llegó débilmente hasta el barco. Debía de haber gritado. Repentinamente cayó hacia atrás. La camilla osciló cuando los camilleros caminaron de nuevo hacia adelante, y al mismo tiempo observé que la multitud de salvajes se desvanecía con movimientos del todo imperceptibles, como si el bosque que había arrojado súbitamente aquellos seres se los hubiera tragado de nuevo, como el aliento es atraído en una prolongada aspiración. Algunos peregrinos, detrás de las parihuelas, llevaban preparadas las armas. Dos escopetas, un rifle pesado y un ligero revólver carabina. Los rayos de aquel Júpiter lastimoso. El director se inclinaba sobre él y murmuraba algo mientras caminaba. Lo colocaron en uno de los pequeños camarotes, el espacio justo para una cama y una o dos sillas de campaña. Le habíamos llevado su correspondencia atrasada, y un montón de sobres rotos y cartas abiertas se esparcía sobre la cama. Su mano vagaba débilmente sobre esos papeles. Me asombraba el fuego de sus ojos y la serena languidez de su expresión. No parecía ser tan grande el agotamiento que había producido en él la enfermedad. No parecía sufrir. Aquella sombra parecía satisfecha y tranquila, como si por el momento hubiera saciado todas sus emociones. Arrugó una de las cartas, y, mirándome directamente a la cara, me dijo. Me alegro. Alguien le había escrito sobre mí. Aquellas recomendaciones especiales volvían a aparecer de nuevo. El volumen de su voz, que emitió sin esfuerzo, casi sin molestarse en mover los labios, me asombró. ¿Qué voz? ¿Qué voz? 81 era grave, profunda y vibrante, a pesar de que el hombre no parecía emitir un murmullo. Sin embargo, 80 sobre las referencias hacia el canibalismo y la voracidad de Kurtz, Bert Phillips, 183-203. Marlowe observa a Kurtz como principio irracional y caníbal del expansionismo colonial, el símbolo corpóreo de un deseo altamente amoral para así incorporarlo todo en el ámbito de la explotación. 81 Conrad siempre creyó que el poder del sonido era mucho mayor que el de cualquier otro de los sentidos. Enilton. Tenía la suficiente fuerza como para casi acabar con todos nosotros, como vais a oír. El director volvió a aparecer silenciosamente en el umbral de la puerta. Salí enseguida y él corrió la cortina detrás de mí. El ruso, observado con curiosidad por los peregrinos, miraba hacia la playa. Seguí la dirección de su mirada. Oscuras formas humanas podían verse a distancia, deslizándose frente al tenebroso borde de la selva, y cerca del río dos figuras de bronce apoyadas en largas picas estaban en pie a la luz del sol, las cabezas tocadas con fantásticos gorros de piel moteada. Un par de guerreros inmóviles en un reposo estatutario. De derecha a izquierda, a lo largo de la orilla iluminada, se movía una salvaje y deslumbrante figura femenina 82. La mujer caminaba con pasos mesurados, envuelta en una tela rayada, guarnecida de flecos, pisando el suelo orgullosamente, con un ligero sonido metálico y un resplandor de bárbaros ornamentos. Mantenía la cabeza herida, sus cabellos estaban arreglados en forma de yelmo, llevaba anillos de bronce hasta las rodillas, pulseras de bronce hasta los codos, inumerables collares de avalorios en el cuello. Objetos estrambóticos, amuletos, presentes de hechiceros, que colgaban sobre ella, que brillaban y temblaban a cada paso que daba. Debía de tener encima objetos con valor de varios colmillos de elefante. Era feroz y soberbia, de ojos salvajes y espléndidos. Había algo siniestro y majestuoso en su lento paso, y en la quietud que envolvió repentinamente toda aquella tierra doliente, la selva inmensa, el cuerpo colosal de la fecunda y misteriosa vida parecía mirarla, pensativa, como si contemplara la imagen de su propia alma tenebrosa y apasionada. Llegó frente al barco y se detuvo de cara hacia nosotros. La larga sombra de su cuerpo llegaba hasta el borde del agua. Su rostro tenía un trágico y feroz aspecto de tristeza salvaje y de un mudo dolor mezclado con el temor de alguna decisión apenas formulada con la que luchaba. 82 Henry Staten. El deseo de forzar una respuesta de una naturaleza quieta e indiferente mediante la violencia que es imaginada como femenina. En Lynn London. De pie, inmóvil, nos miraba como la misma selva, con aire de cobijar algún proyecto inescrutable. Dejó transcurrir un minuto entero, y entonces dio un paso hacia adelante. Se oyó un ligero repiqueteo, brilló el metal dorado, oscilaron los flecos de la túnica, y entonces se detuvo como si el corazón le hubiera fallado. El joven que estaba a mi lado refunfuñó algo. Los peregrinos murmuraron a mis espaldas. Ella nos miró a todos como si su vida dependiera de la dureza e inflexibilidad de su mirada. De pronto abrió los brazos desnudos y los elevó rígidos por encima de su cabeza como en un deseo indómito de tocar el cielo, y al mismo tiempo las tinieblas se precipitaron de golpe sobre la tierra, pasaron velozmente sobre el río, envolviendo el barco en un abrazo sombrío. Un silencio formidable acompañó la escena. Se dio vuelta lentamente, comenzó a caminar por la orilla y se dirigió hacia los arbustos de la izquierda. Sólo una vez sus ojos volvieron a contemplarnos, en la oscuridad de la espesura, antes de desaparecer. Si hubiera insistido en subir a bordo, creo que realmente habría disparado contra ella, dijo el hombre de los remiendos, con gran nerviosismo. He arriesgado mi vida todos los días durante la última quincena tratando de mantenerla fuera de la casa. Un día logró entrar y armó un gran escándalo debido a unos miserables harapos que yo había recogido del almacén para rementar mis ropas. Debió haberle parecido un robo. Al menos eso imagino, porque estuvo hablando durante una hora y señalándome de vez en cuando. Yo no entiendo el dialecto de esta tribu. Por fortuna para mí, Kurs se sentía ese día demasiado enfermo como para hacerle caso, de otro modo lo hubiera pasado muy mal. No comprendo, no, es demasiado para mí. Bueno, ahora todo ha pasado. En ese momento escuché la profunda voz de Kurs detrás de la cortina. Salvarme. Salvar el marfil querrá usted decir. Usted interrumpe mis planes. Enfemo. Enfermo. No tan enfermo como a usted le gustaría creer. No importa. Yo llevaré a cabo mis proyectos, yo volveré. Le mostraré lo que puede hacerse. Usted, con sus pequeñas ideas mezquinas, usted interfiere ahora en mi trabajo. Yo regresaré. Yo, el director salió. Me hizo el honor de cogerme por un brazo y llevarme aparte. Está muy mal, muy mal, dijo. Consideró necesario suspirar, pero prescindió de mostrarse afligido. Hemos hecho por él todo lo que hemos podido, ¿no es cierto? Pero no podemos dejar de reconocer que el señor Kurs ha hecho más daño que bien a la compañía. No ha entendido que el tiempo no está aún maduro para emprender una acción vigorosa. Cautela, cautela, ese es mi principio. Debemos ser todavía cautos. Esta región quedará cerrada para nosotros por algún tiempo. Deplorable. En conjunto, el comercio va a sufrir mermas. No niego que hay una cantidad considerable de marfil, en su mayor parte fósil. Debemos salvarlo a toda costa, pero mire usted cuán precaria es nuestra situación, ¿todo por qué? Porque el método es inadecuado. ¿Llama usted a eso, dije yo, mirando hacia la orilla, un método inadecuado? Sin duda, declaró con ardor. ¿Usted no? Yo no llego a considerarlo un método, murmuré después de un momento. Exactamente, exclamó. Yo ya preveía todo esto. Demuestra una absoluta falta de juicio. Es mi deber comunicarlo al lugar oportuno. Oh, dije, aquel tipo, ¿cómo se llama? El fabricante de ladrillos, podrá hacerle un buen ingieme. Pareció turbarse por un momento. Tuve la sensación de no haber respirado nunca antes una atmósfera tan vil, y mentalmente me dirigí a Kurs en busca de alivio, sí, es verdad, en busca de alivio. De cualquier manera pienso que el señor Kurs es un hombre notable, dije con énfasis. El director se sobresaltó, dejó caer sobre mí una mirada pesada y luego respondió en voz baja. Era. Y me volvió la espalda. Mi hora de favoritismo había pasado. Me encontraba unido a Kurs como partidario de métodos para los cuales el momento aún no estaba maduro. Métodos inadecuados. Ah, pero de cualquier manera era algo poder elegir entre las pesadillas, En realidad yo había optado por la selva, no por el señor Kurs, quien, debía admitirlo, no servía ya sino para ser enterrado. Y por un momento me pareció que yo también estaba enterrado en una amplia tumba llena de secretos indecibles. Sentí un peso intolerable que oprimía mi pecho, el olor de la tierra húmeda, la presencia invisible de la corrupción victoriosa 83, las tinieblas de la noche impenetrable, el ruso me dio un golpecito en el hombro. Lo oí murmurar y balbucear algo. Hermano Marino, no puedo ocultar el conocimiento de asuntos que afectarán la reputación del señor Kurs. Esperé que continuara. Para él, evidentemente Kurs no estaba al borde de la tumba. Sospecho que, para él, el señor Kurs era inmortal. Bueno, dije finalmente, hable. Como usted puede ver, en cierto sentido soy amigo del señor Kurs. Declaró con bastante formalidad que si no tuviéramos la misma profesión, él se hubiera reservado ese asunto para sí mismo sin importarle las consecuencias. Sospecho, dijo, que hay cierta mala voluntad activa hacia mí por parte de esos blancos que, tiene usted toda la razón, le dije, recordando cierta conversación que por casualidad había oído. El director piensa que debería usted ser colgado. Mostró tal preocupación ante esa noticia que al principio me divirtió. Lo mejor será que despeje pronto el camino, dijo con seriedad. No puedo hacer nada más por Kurs ahora, y ellos pronto encontrarán alguna excusa. ¿Qué podría detenerlos? Hay un puesto militar a trescientas millas de aquí. Bueno, a mi juicio lo mejor que podría usted hacer es marcharse, si cuenta con amigos entre los salvajes de la región. Muchos, dijo. Son gente sencilla, y yo no quiero nada, usted ya lo sabe. Estaba de pie, se mordía los labios. Después continuó. No quiero que les ocurra nada a estos blancos, pero naturalmente pensaba en la reputación del señor Kurs, usted es un hermoso marino y griega. Muy bien, le dije después de un rato. En lo que a mí se refiere, la reputación del 83 Conrad estuvo profundamente impresionado por la novela de H.G. Wells, El hombre invisible, escrita en 1897. Conrad alaba la novela en una de las numerosas cartas que intercambió con Wells. El hombre invisible trata de un hombre, Kemp, que debido a un experimento científico, ha conseguido hacerse invisible, pero no puede encontrar la forma de volver a la normalidad. Tras su desesperación inicial, pronto se da cuenta del potencial a explotar en su nueva situación, llevándolo a cometer barbaridades sin que nadie pueda castigarlo. Está loco, dice Kemp, es inhumano, es puro egoísmo. Ciertamente, esta idea de la invisibilidad planeó en la mente de Conrad al escribir la novela, especialmente en la figura de Kurs, que se ha vuelto inhumana gracias a su invisibilidad. En Lindquist, 77 señor Kurs está a salvo. Y no sabía con cuánta exactitud estaba hablando en ese momento. Me informó, bajando la voz, que había sido Kurs quien había ordenado el ataque al vapor. Odiaba a veces la idea de ser sacado de aquí, y además, pero yo no entiendo estas cosas. Soy un hombre sencillo. Pensó que eso les asustaría, que renunciarían ustedes, considerándolo muerto. No pude detenerle. Oh, este último mes ha sido terrible para mí. Muy bien, le dije. Ahora está bien. Sí, murmuró sin parecer demasiado convencido. Gracias, le dije. Tendré los ojos bien abiertos. Pero tenga cuidado, ¿eh? Me imploró con ansiedad. Sería terrible para su reputación que alguien aquí, le prometí completa discreción con gran seriedad. Tengo una canoa y tres negros esperándome no muy lejos de aquí. Me marcho. Me podría dar usted unos cuantos cartuchos Martín y Henry. Pude y se los di, con la debida reserva. Tomó un puñado de tabaco. Entre marinos, usted sabe, buen tabaco inglés. En la parte de la timonera se volvió hacia mí. Diga, ¿no tiene por casualidad un par de zapatos que le sobre? Mire. Levantó un pie. Las suelas estaban atadas con cordones anudados en forma de sandalias, debajo de los pies desnudos. Saqué un viejo par que él miró con admiración antes de meterlo bajo el brazo izquierdo. Uno de sus bolsillos, de un rojo brillante, estaba lleno de cartuchos, del otro, azul marino, asomaba el libro de Towson. Parecía considerarse excelentemente bien equipado para un nuevo encuentro con la selva. Oh, nunca, nunca volveré a encontrar un hombre semejante. Dijo. Debía haberlo oído recitar poemas, algunos eran suyos, ¿se imagina? Poemas. Hizo girar los ojos ante el recuerdo de aquellos poemas. Ha ampliado mi mente. Adiós, le dije. Nos estrechamos las manos y se perdió en la noche. A veces me pregunto si realmente lo habré visto alguna vez. Si es posible que haya existido un fenómeno de esa especie. Cuando desperté poco después de medianoche, su advertencia vilo a mi memoria con la insinuación de un peligro, que parecía, en aquella noche estrellada, lo bastante real como para que me levantara a mirar a mi alrededor. En la colina habían encendido una fogata, iluminando parcialmente una esquina de la cabaña. Uno de los agentes, con un piquete formado con nuestros negros, armados en esa ocasión, montaba guardia ante el marfil. Pero en las profundidades de la selva, rojos centelleos oscilantes, que parecían hundirse y surgir del suelo entre confusas formas de columnas de intensa negrura, mostraban la posición exacta del campo donde los adoradores del señor Kurz sostenían su inquieta vigilia. El monótono redoble de un tambor llenaba el aire con golpes sordos y con una vibración prolongada. El continuo zumbido de muchos hombres que cantaban algún conjuro sobrenatural salía del negro y uniforme muro vegetal, como un zumbido de abejas sale de una colmena, y tenía un efecto extraño y narcotizante sobre mis sentidos aletargados. Creo que empecé a dormitar, apoyado en la barandilla, hasta que un repentino brote de alaridos, una erupción irresistible de un hace momento reprimido y misterioso frenesí, me despertó y me dejó por el momento totalmente aturdido. Miré por casualidad hacia el pequeño camarote. Había una luz en su interior, pero el señor Kurz no estaba allí. Supongo que hubiera lanzado un grito de haber dado crédito a mis ojos. Pero al principio no les creí, aquello me parecía tan decididamente imposible. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.